Los tres mosqueteros Todos para uno y uno para todos. Nunca damos la espalda a la oportunidad de dar gloria a nuestro rey y a nuestra patria. Somos todos para uno y uno para todos. Cuando surge peligro y eres uno de los mosqueteros, nunca te quedas solo. Cuando existe un peligro que pasa desapercibido o una conspiración en contra de la reina, los mosqueteros se unen con la espada de D'Artañal. Todos para uno y uno para todos. Cuando surge el peligro y eres uno de los mosqueteros, nunca te quedas solo. Dígame, señor, ¿qué clase de animal es ese? Es mi caballo, buen hombre. ¿De verdad? Creía que era un burro. Caballero, tiene derecho a pensar lo que quiera. Buenos días. No perderé más tiempo discutiendo con usted. Voy camino de París para ser mosquetero del rey. Si pienso ser mosquetero con ese viejo caballo, habrá que empezar a temer por la vida de nuestro rey. Escuche, señor posadero. Sí, dígame, señor. ¿Qué porquería es esa? Parece agua de fregar platos. Lamento que no le guste, señor. Si lo desea, le traigo otro plato enseguida. Pero no le acabo de decir que es una porquería. ¿Cómo voy a desear otro plato, idiota? ¡Ah! Andrés, mira si llega el carruaje de Milady. Sí, señor Lechofor. Se está acercando en este mismo momento, señor. Ya era hora. No podría aguantar un minuto más en este pueblo de idiotas. Un poco de pienso para ti y un poco de cena para mí. Luego seguiré a llenas. Perdóname, señor. Apártate de mi camino, torpe. ¡Au! No tenía por qué hacerme eso, señor. Ya me había disculpado. Como me vuelvas a hablar así, te enseñaré. Creo que ya le ha enseñado bastante, caballero. No recuerdo haberle pedido su opinión sobre este asunto. No la pidió, caballero. Pero de todas formas se la doy. Yo vi lo que sucedió. Fue un simple accidente. No fue culpa suya ni del chico. Sin embargo, le castigáis. Le aconsejo que le dejéis en paz o tendré que castigaros a vos. Vaya, nuestro amigo tiene la boca muy grande. Primero me encargaré de este muchacho y luego de vos. Os encargaréis de mí primero y dejaréis en paz al muchacho. Ya veo. Pretende desafiarme. Un duelo. Ya os decía yo que este pueblo estaba lleno de idiotas. No acostumbro a batirme en duelo con tontos, pero en este caso creo que haré una excepción. Mi señor, no creo que sea muy sensato batirse con este impertinente cuando tenemos cosas más importantes que hacer para el cardenal. Si el rey descubre la razón por la que estamos aquí y sabe de la conspiración del cardenal en contra de la reina, estaremos todos en peligro. No te preocupes, Andrés. No me ocupará mucho tiempo este insolente. Pero, ¿cómo voy a batirme en duelo con vos? Si mi espada toca vuestro corazón, me acusarán de matar a un niño, ¿no lo entendéis? Si no os batís conmigo, caballero, yo os acusaré de ser un cobarde. Estáis yendo muy lejos, muchacho. Este chico está bien instruido en el manejo de la espada, pero ese conocimiento le puede resultar muy peligroso, como ahora verá. ¿A quién llamáis cobarde ahora? Venga, luchad como un hombre. Así que os desagrada a vos tanto como a mí que os llamen cobarde. Nuestras chanzas provocaron este duelo, pero mi espada os ayudará a dejar de reír. Pero, Andrés, ¿por qué habéis hecho eso? No necesito ayuda para vencer a este ratón. Mi lady se estaba impacientando. Y con mucha razón, por cierto. Nuestros asuntos son mucho más importantes que estos jueguecitos. Quita a este niño de la calle. El juego se acabó. Hablaré con mi lady. Vigila aquí. Mi lady, es un gran placer volveros a ver. El cardenal Richelieu os envía sus más atentos saludos. Os agradezco los cumplidos, señor Rochefort, pero creo que tendréis algo más interesante que decirme. Primero, revelad lo que habéis traído para mí. Veamos. En este cofre se encuentra la razón para que el cardenal Richelieu pueda convencer al rey de que la reina no es merecedora de estar a su lado en el trono de Francia. Estupendo. Una vez nos desagamos de la reina, el cardenal será la única persona en Francia a la que el rey pueda dirigirse para pedir consejos. Sí. Y sin duda los consejos del cardenal acelerarán la llegada del día en que el mismo rey teje su trono. Y entonces el cardenal no tardaría mucho en reclamar el trono de Francia para él, ¿verdad? El cardenal no olvidará el papel que vos habéis jugado en este asunto. Si son los diamantes de la reina los que le regaló el rey en el día de su boda. Qué equivocación más grande traicionar al rey de esta forma enviando los diamantes al duque de Buckingham en Inglaterra. Y qué lista habéis sido robándoselos a Buckingham. La reina sentirá el hacha del vertugo una vez el rey sepa que está enamorada de un duque de nuestra rival de Inglaterra. Y ahora, caballero, creo que solo queda pendiente el asunto del pago. Os pagamos todo, milady. ¿Queréis decir que los diamantes son para mí? Con los saludos del cardenal Richelieu. Pero yo no esperaba. ¿Cómo podría agradecerlo? Volviendo a Inglaterra con los diamantes hasta que la reina sea ejecutada y guardándolos muy bien para que nadie los pueda encontrar. Como vos deseéis, señor Rochepet. Por favor, partiré esta misma noche hacia Inglaterra. Entonces, me despido de vos, milady. ¿Crees que sobrevivirá? No lo sé. Le dieron muy fuerte. ¿Qué pretende suerte a mi señora? Lo siento, caballero. Creí que era el malvado con el que me batía. Está abajo en la calle. Por favor, cuanto antes se marche, mejor. Se escapa. ¡No escapará a mi espada! ¡Vuelva! Todavía no he terminado con vos. ¡Tengo que defender mi honor! El cielos, ya se han escapado. Pero estoy seguro que nos volveremos a encontrar algún día. Y ahora, a París, ¿dónde me espera la vida de un mosquetero? Pero nunca he oído ¡No se me falta el tonterillo! Tres coronas, mi joven amigo. Pero que quede claro que las doy tan solo porque me gusta el color de su caballo. De acuerdo. Cuida de él. Me ha servido bien durante estos años. Adiós, viejo amigo. ¡No se me ha servido bien! ¡Eh! ¿Sí? ¿Qué deseáis, señor? Supongo que tengo el placer de dirigirme al señor Bonacie. Me han dicho que alquiláis una habitación, señor. Os han informado bien. Y una habitación bien bonita será sobre todo adecuada para un caballero tan elegante como vos. Me llamo d'Artañan, señor. Tengo entendido que esta habitación se encuentra cerca de la Academia de los Mosqueteros. Así que los mosqueteros. No quiero tener problemas con los hombres del cardenal. ¿Y por qué habría de tenerlos? Se nota que lleváis poco tiempo por aquí. Yo os diré por qué puede haber problemas. El rey tiene a sus soldados y el cardenal a los suyos. Los dos lados siempre se están enfrentando. Pero si el cardenal es el asesor leal del rey. Y precisamente debido a la importancia que tiene para el rey, el cardenal ha podido convencer a su majestad para que le deje rodearse de un ejército privado. A mi parecer, ha sido un gran error por parte del rey. Hola, papá. Siento llegar tarde del mercado. Pero había tanta gente hoy. Sí, muy bien, Constance. Te presento al señor D'Artagnan. Busca una habitación en alquiler. Mucho gusto en conocerle, señor. Tengo que decir que el gusto es todo mío, señorita Constance. Está bien, está bien. Basta de cumpliros. Ve a nuestra parte de la casa, Constance, y empieza a preparar la comida. Bien, hablábamos del alquiler de una habitación antes de que vos quedárais tan fascinado con mi hija. No me podéis culpar, señor. ¿Quién podría resistir el encanto de tan bella criatura? Cierto, pero me temo que vos no podéis interesarle. Algún día Constance se casará con un aristócrata con título. El caso es que mi hija es la costurera de la mismísima reina. Y no solo eso. Hay algo más. La reina le considera su amiga íntima. Es un hecho cierto que comparten todo tipo de secretos. Estoy impresionado, señor. Pero en cuanto a la habitación, debo finalizar nuestros tratos porque estoy citado con el señor de Treville en la Academia de Mosqueteros. Está bien, de acuerdo. Supongo que os alquilaré en la habitación. Pero nada de duelo. ¿Lo entendéis? Entiendo, señor. Cuando yo era niño conocía bien a vuestro padre, Martaña. Siempre me habló bien de vos, señor de Treville. Mi padre dijo que en Francia solo existían tres hombres a los que yo debía obedecer sin dudar. El rey, el cardenal Risería y el señor de Treville. Bueno, acertó con dos de los tres. ¿Y eso? Una broma, muchacho. Una broma triste. Las cosas han cambiado desde que vuestro padre vivía en París. El cardenal se ha hecho ambicioso. A pesar de que el rey le considera amigo y asesor, es evidente que el cardenal no es ningún amigo. Entonces los rumores son ciertos. Si os han contado que el cardenal ha formado su propio ejército y que está preparado para atacar al rey en cualquier momento, entonces os han dicho la verdad. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer gran cosa. El rey no escuchará a nadie que critique al cardenal con la excepción de su esposo a la reina. Ella es la voz de la razón, pero si el cardenal Risería le pudiera destronar... Pero nunca podría destronar a la reina. Es perfectamente capaz de hacerlo. Pero ¿por qué hablar de semejantes cosas en este día? Hoy tenemos el gusto de daros la bienvenida a la Academia de Mosqueteros. ¿Entonces me aceptáis? Sí, puesto que lo deseáis. Pero si es él. Disculpadme, señor de Treville, pero tengo una cuenta que ajustar. ¿Una cuenta que ajustar? Espero que no sea con Rochefort. No sobreviviréis para ser mosqueteros si le desafiáis. Se ha podido escapar en el pueblo, pero aquí no. Apartaos de mi camino, tengo prisa. Un momento. A mí nadie me habla de esa manera. No tengo tiempo de hablaros de ninguna manera. Entonces, quizás hablaréis con mi espada cuando dispongáis de más tiempo. Decid vos la hora y el lugar, señor. Ahora dejad que me ocupe de mis asuntos. Nos encontraremos a mediodía detrás del convento de las Carmelitas. Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo os llamáis? Portos. Pues yo soy D'Artagnan. Hoy en día los jóvenes no tienen modales. Pero nosotros les enseñaremos, ¿verdad? No puedo permitir que vuelva a escaparse. Apartaos. Así que apartaos. Escucha, muchacho. Yo soy Aramis, uno de los mosqueteros del rey y no podéis... Dado que vos no sois el mismo rey, no puedo perder el tiempo preocupándome por vos. Ahora apartaos. Os dejaré muerto aquí mismo por hablarme así en guardia. Un mosquetero de verdad entendería la importancia de un asunto de honor que necesita resolverse y no me detendría. Muy bien. Id a resolver ese asunto de honor y después yo resolveré el mío con vos. ¿Dónde y cuándo? Detrás del convento de las Carmelitas a las doce del mediodía. Yo estaré allí. Así que recordad que cuando os ataquen por atrás... Parece que soy yo quien debe protegerse de un ataque desde atrás. Hoy no tengo tiempo para bromas, caballero. Pero lo tendréis para disculparos. Apartaos de mi camino, señor. En guardia, joven insolente. Ah, parece que cada uno de los mosqueteros de esta academia está resuelto a impedir mi misión de honor. Ningún mosquetero impediría tal misión. Pero exijo resolver el asunto de cómo me habéis insultado. A mediodía. Detrás del convento de las Carmelitas. Sí, ya lo sé. ¿Quién era ese mosquetero? Solo era Athos, el máximo instructor de esgrima de los mosqueteros estudiantes. No, no, no puede haber vuelto a escapar. ¿Escapar? ¿Acaso pretendíais batiros en duelo con el señor Rochefort? Sí, ayer ese canalla me insultó. Deberíais olvidar ese insulto, muchacho. Rochefort es el segundo subjefe del cardenal Richelieu y ha venido a quejarse de los mosqueteros que se maten en la calle. ¿Segundo subjefe? ¿Y qué puede hacer un hombre tan importante en un pequeño pueblecito tan lejos de la corte? Conjurar para hacer algo por cuenta del cardenal, sin duda. Pero ya que vos no podéis hacer nada, es mejor que olvidéis este asunto. Sí, ya tengo bastantes preocupaciones. Un duelo contra tres mosqueteros. Insisto en que el muchacho chocó primero conmigo en la escalera de la academia y por tanto, me toca batirme a mí primero. Sé razonable, querido Portos. Una vez termines con él no quedará nada ni para Aramis ni para mí. Ah, estás equivocado, mi querido Atos. Es la hora de comer y me espera un pato asado. Así que no dispongo de mucho tiempo para encargarme de este mequetrefe. Le haré unos cuantos cortes y dejaré lo que quede para vosotros. Muy amable, Portos. Pero yo soy el más veterano de los tres y exijo su respeto. Creo que debo ser yo el primero. Tengo la solución a sus problemas, caballeros. Me batiré con los tres al mismo tiempo. Ajá. Debo reconocer que al muchacho le gusta bromear. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El guardia. Lleváis la broma demasiado lejos, jovencito. Entonces, a luchar y veremos quién ríe cuando hayamos acabado. Tiene una manera de luchar interesante. Vulgar, pero interesante. Permíteme, ahora mismo. Si esto es lo mejor que pueden ofrecer los mosqueteros, estoy decepcionado. No deberíais hablar mal de los mosqueteros nunca. Rapidez y elegancia es impresionante en alguien tan joven. Y más impresionante en alguien tan mayor como usted. Ja, ja, ja. Una agudeza tan afinada como su espada. ¿Otra vez pelean los mosqueteros? Saben perfectamente que el cardenal ha prohibido la esgrima en París. El cardenal no nos da órdenes. Esta noche os alojaréis en la cárcel del cardenal. Ah, tres contra seis. Interesante proporción. Cuatro contra seis, por dos. No es vuestra pelea. Entonces haré que sea la mía también. ¿Qué muchacho más listo? Gana nuestra simpatía luchando contra nuestros enemigos. Y los amigos siempre ayudan a los amigos. ¿Verdad? Eso le enseñará a luchar como un cobarde. Este d'Artagnan insiste en luchar contra dos soldados de la misma manera que Potos devora dos muslos de pavo y nos deja a nosotros sin nada. Muy bien, Aramis, luchará contra uno solamente. Creo que esta no es ninguna batalla. Simplemente adaptamos un poco los uniformes de los soldados del cardenal. Un bonito combate. Me gustaría leer el informe que dan al cardenal. Sí, pero ¿qué hay de nuestro duelo? Ahora es muy tarde, D'Artagnan. Es hora de comer. Hay una hora para el duelo y otra para la comida. Ven con nosotros. Es un placer, caballeros. He visto los diamantes de la reina con mis propios ojos, mi cardenal. Milady los ha robado del palacio del duque de Buckingham. Entonces, mis espías tenían razón. Es verdad que ella le dio los diamantes y eso es una prueba irrefutable de que está enamorada del duque inglés. Dado que Milady tiene los diamantes en su poder, solo tenemos que demostrar al rey que la reina ya no los tiene. Yo me encargaré de eso. Tengo pensada la manera de obligar a la reina a confesar y admitir que se deshizo de los diamantes. Al rey no le gusta que le engañen. Hará que ejecuten a la reina por haber hecho eso. Y nuestro último enemigo en la corte quedará eliminado. Esta noche pondré en práctica mi conspiración en contra de la reina y para asegurarme de que nadie intente defenderla que mi ejército empiece a detener a tantos amigos de la reina como sea posible. ¿De qué les acusamos su eminencia? Los cargos me traen sin cuidado, Rochefort. Encárguese de eliminar a tantos amigos suyos como sea posible. Una vez la haya ejecutado los soltaremos. Sí, su eminencia. Así se hará. Señor D'Artagnan, no sabía que no estabais en casa. Buenas noches, señorita Bonacieux. Ha sido un día muy largo. Me he entrevistado con el señor de Treville en la academia. Me he batido en duelo con tres mosqueteros y me he buscado un nuevo caballo. ¿Duelo decís? ¿Con tres mosqueteros? Pero yo creía que vos también teníais que ser mosquetero. Es una historia muy larga. No os quiero entretener. ¿Cómo os ha ido el día vos, señorita? Oh, también ha sido muy largo. He estado aquí en casa esperando a que... Yo volviera, quizás. tenéis una opinión muy buena de vos mismo, señor D'Artagnan. Sí, pero no tan buena como la que tengo de vos, señorita Constance. ¡Señorita Bonacieux! Sí, soy la señorita Bonacieux. Tenemos orden de detenerla. Debe venir con nosotros enseguida. ¿Pero qué? ¿Qué he hecho? Le informarán de los cargos una vez esté en la celda. Debería hablar con más respeto a la señorita. No se meta en problemas, muchacho. Señor, usted todavía no sabe cómo pueden ser los problemas. ¡Quieto! ¡Quietos, dije que nada de peleas! ¡Oh, papá, han venido a detenerme! ¿Cómo? ¿A detener a mi hija? Ya me habéis hecho perder bastante tiempo. ¿Es que no queréis seguir luchando? ¿Acaso rendís, caballeros? Me rindo, señor, pero tengo órdenes del cardenal. Volveré con más hombres para cumplir el arresto, señorita Bonacieux. Tendrá que venir con el ejército del cardenal entero. Será la única manera de que podáis arrancar a la señorita de mi protección. ¡Fuera de aquí! D'Artagnan, nunca había visto un hombre tan valiente. Vos me dais el valor, señorita. Guardad estos cumplidos para después, D'Artagnan. Estos soldados volverán para detener a mi hija. ¿Pero qué podemos hacer, papá? Tu única salida es ir al castillo con la reina. Es tu amiga. Ella te protegerá, Constance. Yo la acompañaré. Quizás el cardenal sospeche este plan y tenga rodeado el castillo. Podría haber mil hombres, pero no impedirán que yo entregue a su hija a la reina sana y salva. ¿Pero qué diablos es eso? El cardenal Richelieu nos ha dado órdenes de defender el castillo esta noche. Defender el castillo es trabajo de mosqueteros. A partir de esta noche también es el trabajo de los soldados del cardenal. Ya que no podemos entrar por la puerta saltaremos el muro. Agarraos a mis hombros, Constance. ¡Quieto ahí, mosquetero! ¡Quietos ahí, soldados! Por favor, ayúdenos, su majestad. Vinieron a casa de mi padre para detenerme. D'Artagnan solo intentaba... Su majestad, este caballero ha saltado el muro del castillo. Una manera extraña de entrar, por cierto, pero me trae a mi costurera. El cardenal nos ha dado órdenes de arrestar a cualquiera que... aquí doy las órdenes yo. ¿O es que acaso preferiríais consultarlo con mi marido? Como vos deseéis, anteza. Dejadnos. ¿Su anteza real? Su majestad, os presento a D'Artagnan, un estudiante de la Academia de los Valientes Mosqueteros. Levantaos, D'Artagnan. Habéis hecho bien en traerme aquí a Constance. Richelieu ha causado problemas a muchos amigos míos esta noche. Os quedaréis en el castillo bajo mi protección hasta que se resuelva este asunto. Os lo agradezco muchísimo, majestad. Creo que el baile es una idea maravillosa, cardenal. Hace tanto tiempo que no hacemos una fiesta en este castillo. Sí, y nos permitirá olvidar por un momento la guerra inminente con Inglaterra. Venga, Richelieu, la reina me asegura que los ingleses no quieren entrar en guerra con nosotros. Y hablando de la reina, creo que ella, más que nadie, se alegrará del baile le dará una oportunidad de llevar esos diamantes tan preciosos que vos le regalasteis en su boda. Otra idea excelente. De hecho, me preguntaba por qué hacía tanto tiempo que no los llevaba. Quizás los haya perdido. ¿Cómo? ¡Imposible! Esos diamantes no tienen precio. Pertenecían a mi madre, ¿lo sabías? Estoy seguro de que la reina tendrá sus razones para no llevarlos, su majestad. Quizás no le gusten. Sí, vamos a verlo. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Buscad a la reina que venga ahora mismo! No tenéis por qué buscarme, Luis. He venido a hablar con vos. El cardenal Richelieu ha mandado detener a muchos amigos y asesores míos. Exijo una explicación ahora mismo. Y yo, señora, exijo saber por qué no lleváis los diamantes que os compré para nuestra boda. Será mejor que lo confiese ahora, majestad, antes de que lo diga el cardenal. He enviado los diamantes al duque de Buckingham. ¿De Buckingham? ¿Habéis enviado los valiosos diamantes de mi madre al duque de un país que quiera hacer la guerra contra Francia? Creía que los diamantes eran míos para hacer lo que me pareciese. Ahora entiendo por qué me habéis rogado que haga las paces con Inglaterra contra los consejos del cardenal. Estáis enamorada de ese duque de Buckingham. No lo entendéis, majestad. Explícadme por qué enviasteis los diamantes. Por desgracia, no puedo. Richelieu, llevadla a la mazmorra y encerradla en una celda mientras medito lo que debo hacer con mi traidor esposo. Constance, ¿qué ocurre? Han hecho prisionera a la reina, a D'Artagnan. Está encerrada en la mazmorra. Ha confesado haber enviado sus diamantes al duque de Buckingham. ¿A nuestro peor enemigo? ¿Por qué haría semejante cosa? No os lo puedo contar, D'Artagnan. Di mi palabra a la reina. Pero os pido que vayáis a ver al duque y que le contéis lo ocurrido. Es el único que puede salvarla ahora. ¿Ir a Inglaterra? ¿A la tierra de nuestros enemigos? ¿Para interceder por la vida de una reina que ha traicionado a su marido? Os ruego que confiéis en mí, D'Artagnan, y confiad también en la reina. ¿Pero irá al duque de Buckingham? Solo puedo deciros que la vida de la reina está en manos del duque y en las vuestras. ¿Dónde vais? A Inglaterra, por supuesto. Allá viene. ¿Listos? Sí. Ahora. Muy decepcionante, Portos. Creía que el joven D'Artagnan podía ser amigo nuestro y ahora mirad lo que ha ocurrido. Sí, pero... ¿Qué podemos hacer, Aramis? Solo está en esto para ganarse su propia gloria. Sí, y parecía ser un muchacho tan bueno. ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo esto? Sí, soy vuestro amigo y estoy dispuesto a compartir toda la gloria que gane. Oh, disculpad, señor D'Artagnan. Nos acabamos de enterar de las aventuras de la noche pasada. Enfrentarse solo a 50 de los mejores soldados del cardenal. Y después llevar al castillo a toda prisa a la señorita Bonacie y pasar arrollando a un centenar de soldados del cardenal para luego entregarla al cobijo de la reina. Muy bien. Bromead si así lo queréis. Pero si no dejáis las bromas, no os contaré la misión de suma importancia que me encargaron para la reina. Y lo que es peor, no dejaré que me acompañéis a Inglaterra. ¿Una misión secreta para la reina? ¿Hay una guerra? Dices, fuente los blancos, compañero. Si tenemos suerte podemos llegar a Calé antes de la noche y saldríamos en barco con la marea nocturna. Convenceremos al canalla de Buckingham para que devuelva los diamantes a la reina incluso si hace falta utilizar la espada. Los soldados del cardenal. empezaba a preocuparme el abandonar Francia sin haber tenido al menos una buena pelea. Dos para uno y uno para el rodo. ¡Suscríbete! ¿Cómo esperan luchar si no saben montar a caballo? Para los franceses resulta peligroso ir a Inglaterra dado que nuestros países están a punto de entrar en guerra normalmente solo llevo mercancías y pasajeros ingleses que vuelven a su madre patria Con un poco de suerte, capitán, pronto regresaremos a nuestra madre patria nosotros también Le deseo esa suerte, amigo Debéis tener fe, mi reina ¿Cómo puedo tener fe, Constance, si ha sido mi propio esposo Luis quien me ha condenado a esta celda? El cardenal Richelieu debe haber averiguado que disteis sus diamantes al duque de Buckingham y se lo contó a vuestro esposo porque no habláis con el rey No, Constance, y recuerda que me diste tu palabra de silencio Sí, su majestad, yo solo me preocupo por vos Lo sé, pero a veces las reinas también deben preocuparse por los demás Sí, su majestad Debe marcharse, señorita A la reina no se le permiten más visitas ¿Pero por qué? Porque el rey en persona ha decretado su ejecución No, por favor Cálmate, Constance Algunas cosas son inevitables Júrame que cumplirás tu promesa y que guardarás silencio Júramelo, ahora Os lo juro Debe haber algún error Yo no pedí que vinieran acróbatas al castillo Lo siento, señor Dicen haber recibido un mensaje del duque de Buckingham diciéndoles que acudieran al castillo de inmediato Haré que les acompañen a la puerta Ya hemos esperado bastante tiempo ¿El duque quiere que le entretengamos o no? Oiga, mire usted Soy el duque de Buckingham Y yo no les he enviado ningún mensaje Escuchen, háganle el favor de marcharse Disculpad, mi duque Pero ya que estamos aquí Os voy a entretener con una breve historia Sobre una señora Que vive al otro lado del Canal de la Mancha Y que le envía muchísimos saludos ¡Oh, franceses! Caballeros, solamente son dos Por favor, permitidme ¿Quién os ha enviado, francés? ¿Qué conjuran Luis y su cardenal contra mí ahora? No me envía Luis, señor mío Vengo a pedir ayuda para la reina ¡En guardia, francés! Ahora es una prisionera en las mazmorras del rey Y eso gracias a Richelieu Que reveló que os había enviado los diamantes ¿Corre realmente peligro? ¿Peligro de perder su cabeza bajo el hacha del verdugo? Si vos no le ayudáis ¿Y cómo puedo saber que no es otra trampa de tu vida? No sé por qué la reina os dio sus joyas Pero sí sé que su vida está en vuestras manos Así como la mía propia Déjenos solos ¡Vosotros también! Ahora ya creo que estáis aquí Para ayudar a aquella buena mujer Que reina en el trono de Francia Pero temo que yo no pueda ayudarla ¿Y no sabéis quién ha podido robar los diamantes? En absoluto Vuestra reina fue tan generosa Como para mandármelos de manera Que yo pudiera pagar mis deudas Y me autorizó a que los vendiera Para no caer en la ruina Pero no pude Hace poco supe que habían sido robados Alguien podría sospechar de un regalo semejante De una mujer casada A un hombre soltero como usted No es asunto vuestro, mosquetero El duque tiene razón, Atos Nuestra única preocupación Es volver con los diamantes Para la mujer que vi con Rochefort En aquel pueblo ¿Os encontrasteis con Rochefort El asesor del cardenal? Sí, es cierto Y robé los diamantes Que os dio aquella reina francesa A la que vos amáis En lugar de amarme a mí Socorro, socorro Los franceses intentan matar al duque Deteneos, deteneos ahora mismo No son esos vuestros enemigos ¡Saltamos de aquí! ¡Deprisa! ¡Detengan ese carruaje y traigan a Miley! Tenemos mucho de qué hablar No creeréis que disfruto haciendo esto No creeréis que quiero ejecutar a mi propia esposa Ya no sé qué pensáis vos de mí, Luis El cardenal os ha metido tantas ideas en la cabeza Que le escucháis a él antes que a mí Decidme que no enviasteis los diamantes al duque No puedo ¿Por qué los envié? Aún así mentid y decidme que no ¿Qué valdría nuestro matrimonio si se basara en una mentira, Luis? ¿Y cómo llamáis a vuestros asuntos con el duque de Buckingham? Los llamo Asuntos míos Bueno, entonces debo hacer lo que no deseaba hacer Mañana iréis a visitar al verdugo Si hubiera otra manera, Ryshebe La amo de verdad Ah, pero os ha fallado Y además lo ha hecho con un hombre nacido en el reino peor enemigo de Francia Pero la amo Y creo que ella me ama a mí ¿Entregar los diamantes de la corona real a un duque inglés es amor? Su majestad tiene una responsabilidad con toda Francia No lo olvidéis Oh, tenéis razón, Ryshebe Tenéis razón Venga, es hora de irnos, majestad Que música más agradable Pronto caerá a la cabeza de la reina Rogamos, nos dejen entrar en el castillo Pasad, granjero No os mováis Yo conozco a ese hombre No es granjero, es mosquetero Ese hombre tiene buena vista Has sido una buena amiga, Constance No llores por mí ¿Sabes que esto es para bien? Os lo suplico una vez más Salvad vuestra vida Solo debéis negar que disteis los diamantes a Buckingham Marido mío No puedo Entonces que así sea Mosqueteros, majestad No solo os ha traicionado la reina Sino que también los mosqueteros están de su lado No puedo creerlo, Ryshebe Proteged al rey Llevándoos a las mazmorras Por fin nos volvemos a ver Hola, locoso Esta vez no cometeré el error de no mataros Pero traer al duque hasta aquí Ha puesto su vida en peligro No, 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 no ¡Basta! ¡Ya es suficiente! Si realmente sois fiel al rey, no iréis en contra de sus deseos. Y el rey no desea que muera Rosefort. ¿No es verdad, Su Majestad? Sí, es cierto, Richelieu. Yo sirvo a mi rey. ¿Qué manera es esa de servirme trayendo al enemigo a mi castillo? No es vuestro enemigo, mi rey. Y vos no sois mi reina, señora. No cuando es evidente que habéis reconocido al duque de Buckingham gritando su nombre cuando lo habéis visto. ¿Y una hermana no debe reconocer a su hermano cuando lo ve? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Es eso cierto? Has puesto en peligro tu vida. Tal como hiciste tú al enviarme los diamantes para salvarme de mis acreedores. Buckingham es vuestro hermano. Sí, Luis. Cuando yo era joven, mi padre temía una revolución y me mandó a Francia. Mi hermano se quedó en Inglaterra y a medida que la situación con Francia empeoraba, no podía revelar que era el hermano de la reina de Francia. He sentido tanto no poder compartir este secreto, pero temía por la vida de mi hermano. Y yo siento no haber confiado en vos, esposa mía. Habéis mostrado gran valor viniendo a Francia a ayudar a vuestra hermana. Podéis confiar en que yo os guardaré el secreto. Si alguien lo descubre, me encargaré de todos los presentes. Y quiero decir de todos con toda severidad. Gracias, su majestad. Pero si puedo pedir un favor todavía. Escuchad a vuestra esposa cuando os pide que no entréis en guerra con Inglaterra. Los ingleses no quieren la guerra y tampoco los franceses. Lo pensaré, Buckingham. Si fuéramos todos tan nobles como vos, tendríamos siempre la paz. Los diamantes, su majestad. Quizás puedan ayudar a convencer a la reina para que acepte mis disculpas. Y para que ayude a su hermano al mismo tiempo. ¡Ay, Luis! Una vez más, los bravos mosqueteros muestran su valor. No del todo, su majestad. Verá, el joven de Artañán no es mosquetero todavía. A partir de ahora, lo es. Y además, debo decir que será mi mosquetero preferido para siempre. Ya basta de mujeres, Artañán. Tenemos aventuras que vivir. Duelos que batir. Pabos que comer. Todos para uno y uno para todos. Todos para uno y uno para todos.